Este desbloqueamelo, ¿no? ¿A él? Ay, ¿cómo se desbloquea, güey? ¡Vente! Ay, perdón, güey. ¿Para arriba? Ajá. ¡Sienta, sienta! ¡Sale! Necesitamos gente. Me voy a subir por los boletazos, güey. No se ven a perder. Está como que huele a chocolate, ¿no? Soy yo, güey, y tengo ganas de cagar. Cierre tu ventana. Ahorita que nos balancemos, güey. No, no. ¿Pero ya no te llamas, güey? No, pues yo tengo que recibir la orden, güey. Estaba terminada la negociación. Acabo de dar la orden de no atacar. Acabo de dar la orden de no atacar. Ok. A cambio les entregamos el escudo, ahorita que pasen. Y les debemos la munición cuando terminemos, cuando empecemos a salir. Ok. Ok. Pecho. Ahorita estoy respirando con dificultad, eh. Sí. Ajá. Sí. Sí, no. El pecho es el pecho, pero todo. Ay, yo la agordo. Ay, qué lindo. Pregúntale al... al chocolate si ya podemos... Al chocolate. Bueno, está. Nada más que les dé las órdenes de no disparar esto. Ya les dijo, ¿no? Ya. Ya les dijo. Dile, tanque, nos movemos, güey. Dile, nos estamos moviendo. Y es que están cargando esa madre, güey. Sí, pero ellos... Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros pasamos. Si no, no les damos... Ras, ¿ya podemos duerme? Airmativo. Ya subió la orden de no atacar. Está en el culo para que la salga. Vamos. A ver, cabrón. No, te preocupes. Vamos. A ver, me déjame... Ya puedo avanzar. ¿Acá atrás? Ya estamos. Ya estamos todos lados. Ya estamos... No, 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 no. No, 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 no. Negativo. De la... De la... Negativo. Negativo. Todo bien, no. Déjame que haga una camioneta romper. No mames. Dime que se la aplique a toda su gente, que no la quiero matar, güey. Si no, no, no. ¿Qué pasa? Tanta doble que vamos a ocupar. Bájamela en todo este vidrio, ¿no? Sí. Pasan las dos camionetas. Mierda, güey. Gracias. Salud de pelo, güey. Que se supone que no deben de disparar aquí, entonces... Me prendí, ¿verdad, güey? Estaba con un solote, ¿no? La oreja, güey. A relajarnos cosemos, cabrón. M-2-49. Jajajaja. No, no, no. Que me acopie sin disparo. M-2-49. No, no. M-2-49. Una de língua. M-2-49. Uuuu. Gracias por ver el video.